Restaurante y comidas Valle Arriba. Somos un restaurante con ambiente familiar. Contamos con una variedad de platillos para que deleites tu paladar. Nuestra misión es brindarle satisfacción a nuestros clientes, ofreciéndoles el más variado menú a la carta, en un ambiente acogedor, con atención de primera. Para tus pedidos, comunícate al 2446-2734. Restaurante y comidas Valle Arriba. El rico sabor de los solanchitos desea que la paz, la armonía y el amor reine en cada uno de vuestros corazones en estas fiestas navideñas. ¡Feliz Navidad!